Y continuamos con más música con una canción que lleva por nombre Pasitos de Caracol y dice Cuando yo no esté aquí y extraño mi calor, ponla fuerte por favor Quiero decirte que desde que estás conmigo no me falta nada Porque la vida es demasiado linda, buena y dote tu llegada Porque mis sueños estar a tu lado y despertar cada mañana Hasta viejitos como un día prometimos Te mega amo así como tú me dices hasta el infinito Con pasitos de caracol de ida y vuelta y hasta enfermitos Si algo bueno hice en el pasado contigo salgo debiendo Te amo tanto como nunca he amado Oye amor, te voy a escribir la canción más bonita del mundo Quiero que lo escuches para que te acuerdes de mí Y cuando yo no esté aquí y extraño mi calor, ponla fuerte por favor Quiero decirte que desde que estás conmigo no me falta nada Porque la vida es demasiado linda y buena desde tu llegada Porque mis sueños estar a tu lado y despertar cada mañana Hasta viejitos como un día prometimos Te mega amo así como tú me dices hasta el infinito Con pasitos de caracol de ida y vuelta y hasta enfermitos Si algo bueno hice en el pasado contigo salgo debiendo Te amo tanto como nunca he amado 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 Gracias.